Nicaragua 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 Emocionado porque primera vez que salgo del país y es una experiencia muy valiosa, importante y realmente una oportunidad que tengo que aprovechar y también pues que voy a representar a mi país, Nicaragua orgullosamente Yo tengo que preparar a los chicos para que compitan con éxito en la competencia First Global en Washington entonces yo tengo que preparar a los chicos para que puedan construir un robot para que lo puedan programar también y manejar, presentar en una cancha en un juego para que tengan éxito